Valentina, Sofía y Camila González, la razón de mi ser Lo más bonito en la vida es querer con todo el alma Es brindarle a quien nos ama la felicidad sentida, prueba fiel del corazón Adorarlas sin medidas, comprenderlas si es sufrida Porque una hembra se engalana es demostrándole con ganas todo el precio de su amor Si te pido una caricia y que sí, que me entregues toda tu alma con tu amor De mi parte ya no seré el colibrí que vivía de rama en rama, de flor en flor Vivirás lo más contenta, muy feliz, orgulloso entre la gente estaré yo Comprendo que desde que llegaste a mí, horizontes de ternura, mi alma yo Hoy comprendo por qué gente sufrida, buscando ser feliz, vive llorando Por eso de tristeza voy cantando, los besos más bonitos de mi vida Por eso de tristeza voy cantando, los besos más bonitos de mi vida Y la guitarra bendita de Leo Salcedo Luchar contra el desengaño será nuestro compromiso Será el triunfo merecido de nuestro amor compartido Viva la felicidad de tus ojos tan bonitos Que lloraron cuando niñas se juntaron con los míos Y desde entonces estoy seguro que no llorarán jamás Si te pido una caricia, di que sí Que me entregues toda tu alma con tu amor De mi parte ya no seré el colibrí que vivía de rama en rama, de flor en flor Vivirás lo más contenta, muy feliz